Madrid está preciosa, fuma carmín, piernas cruzadas, vestido noche mariposa, pose de dama, insaciable alma saboreando su copa, y explotas, porque en sus pies de fuego hay latidos de baile, destino clandestino que nace brillando en el aire para volar, en el último bar donde solo a ella permiten fumar y jugarse a carcajadas los sueños, sonidos vacíos, embalsamados en piquio, botella de vidrio para no ensuciarse de egos, y ella es nuestra única estrella, ambiente caliente y tacto a algodones, bienvenidos a esta faula de limpas y dragones, Madrid parece piel de mar mareando fantasía infinita, se frotan las olas contra mis olas y me excitan, comienza el show, que estamos solos, tú y yo, en Madrid, tan suaves. Mientras otro bebé se ríe por primera vez, los adolescentes dibujan cúmulas en lavapiex, Madrid sería el absurdo desde el escenario, porque no lo van a entender, 2011, color herida y sequía, casi desierto, Madrid nos tira la pupila y brinda por todos nuestros aciertos, pero ahora está de moda el autoanálisis, los sistemas matemáticos, las pencaldas, se encuentran por diálisis, y si es estrés se empeñan en derrotar aliados con pianos como arma blanca, cantaremos bajo la luna antes se nos rompan las gargantas. Luego aullando a Madrid, lobotomías sumergidas en tus labios, son la foto de Perú, quien empapó a promedas, sorprende con el perfume, el rubro de la lluvia, luces fugaces condenadas a la lujuria, elegante contraste, en los lados de las manos Martín Madrid, fiada reina de tangos y de blues, suave, suave, tan suave sabes tú. El micrófono perfila su corazón en una pelu, y un viento sopla con cer, central y plata, Madrid es un espectáculo de purpurinas y de funciones en lata, hay que aplicar a los conservadores en conserva, los esclavos, los canados, las bronqueras, Madrid se abre de piernas, y grita desde su verdadera boca, que todos tendríamos que quitarnos la ropa, masturbar nuestras dudas, y vomitarnos amargo desde los estómagos hasta la basura, porque la culpa sigue sobre los hombros, y culpamos de ello a los hombres, y a las diferencias, entre información y comunicación, entre follar y follar con amor, pero es que entre tú y yo, no hay más muro que este folio, suicidio correctivo de mentiras, y pienso intenso en ese árbol convertido en caligracía, y en la cima del clímax, Madrid nos desafía con orgías en el ático, tocar el cielo y somos fielo, pero sobre todo amor, cabemos más en esta cama, y aquí nada no quedate, aunque nos mate. Madrid amanece rojas de sol, y aquí hay toda gran esperanza, el sol que se pone, es que somos nosotros los que giramos nuestra balanza, boca abajo, perpendiculares al espacio, y un cerca en cada acera, hasta volar, pista de caja, para tomar un atajo, y nos da cuenta, y vos cantas, y nos pierdas todo, tan suave, y suave. Madrid toma un trago de paciencia, suspiro por la nariz, levanta con fuerza la cabeza, y en una dulce delicadeza traga saliva, porque Madrid está viva, y suave. ¡Gracias! ¡Gracias, Madrid!